Hoy en Experiencias Lanix, tenemos una creadora con un talento especial para el maquillaje artístico. Con ustedes, Naila Londoño. Experiencias Lanix, hoy con Naila. Acción. Bienvenidos a Nueva Experiencias Lanix y en esta ocasión tenemos una invitada de la cual me declaro supremamente fan. Me encanta demasiado su trabajo. De hecho, empecemos mostrando su trabajo de los últimos que ha hecho. Vean esto, pero vean ese trabajo espectacular. Es maquillaje artístico y en Experiencias Lanix, Naila Londoño. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Nos encanta tenerte. No, pues yo encantada, súper feliz de estar acá. Te tocó viajar dos fines de semana seguidos a Bogotá. Ah, pero muy bueno. Sí, qué bueno, qué bueno. Aunque me dicen que por allí que eres muy friolenta. En tus historias sé que te da mucho frío por acá, por Bogotá. Demasiado. Es que acostumbrada al clima de mi ciudad, que es un infierno, más o menos. Mucho calor, entonces sí, el golpe es bastante fuerte. No soy buena para el frío. Bueno, y para los que no saben, ella es de Cúcuta. Estás viviendo en Cúcuta, pero ¿eres de Cúcuta? Pues yo nací en Medellín. Ah, mira. Pero me crié en Cúcuta, prácticamente cucuteña. Ah, sí, ¿qué tal? Bueno, muy rico, muy rico. Sí, sí, sí. Y todo ese trabajo espectacular que nosotros vemos en redes sociales. Platicanos, Naila, ¿cuándo empezó? Ajá. ¿Cómo empezó? Pues, ¿cuándo? Eso fue hace como, bueno, ya va para seis años. Seis años, como en el 2014, a principios del 2014 fue que inició todo. Y todo fue como, o sea, yo soy una persona, digamos, que tímida, yo no soy como de hablar mucho. Y las personas que de pronto me conocieron en el colegio, mis compañeros del colegio dirían, no hay nada haciendo videos, eso es como raro. Todo fue como por una idea de mi novio. A mi novio le gustaba mucho la plataforma de YouTube. Veía muchísimos videos. Yo también veía videos de maquillaje. Y yo era, bueno, soy diseñadora de modas. Y él me dijo, ¿por qué no creamos un canal? Y tú explicas como tips de moda, no sé, tantas cosas que tú sabes. Y puedes explicarlas y como que asesorar a la gente. Entonces, de ahí fue que empezó como la idea. Porque por mí yo nunca le hubiera medido, no sé, como que en mi personalidad no estaba. Pero me le arriesgué y pues aquí estoy. Ya, aquí estás. Sí. Un trabajo fenomenal. Pero dices que tú vienes de una formación de diseño de modas. Sí. Y en qué parte es que dices, oye, yo puedo utilizar esto que he aprendido de diseño de modas, o esto que yo estuve aprendiendo de manera independiente, y lo conviertes en esos trabajos tan espectaculares que haces. Gracias. Pues, realmente yo estudié diseño de modas porque yo quería aprender a dibujar. O sea, yo siempre, desde niña, todo lo que veía quería dibujarlo. Y sí me gustaba dibujar, tenía mi cuaderno de dibujos. Y yo dije, yo quiero estudiar diseño de modas sobre todo porque quería dibujar los figurines que yo veía por todos lados. Y yo decía, yo quiero dibujar así. Quiero aprender a hacer esos figurines. Entonces, la carrera de diseño de modas sí es como muy artística. Y entonces, a mí eso es lo que me gusta. Y de esa manera fue que, digamos que la fui enlazando con la cuestión del maquillaje porque, no sé, diseño de modas y el maquillaje para mí es como arte. Entonces, de esa manera fue que la enlacé. Y de todas maneras, cuando estaba en el colegio, yo estudié con mi mamá, hacía cursos de belleza. Entonces, ahí como que me fue gustando la cuestión del maquillaje. Yo la veía a ella también maquillándose. Y yo decía, bueno, a mí me gusta el dibujo, pero el maquillaje también me gusta. Entonces, de a poquito se fueron como desenvolviendo las cosas. Y pues aquí estoy. Y eso resultó. Pues en el 2014, justamente, también de los primeros videos que vemos en YouTube, algo que a mí me encanta muchísimo es que compartes el proceso. No solamente dices, aquí me maquillé y listo. O aquí hice, pues esta obra de arte, porque no sé ni siquiera cómo llamarle. Dices maquillaje artístico, pero a mí me vuela la cabeza cómo logras, por ejemplo, esa interpretación de un guasón, esa interpretación de It, que realmente me parece fantástica. ¿Cómo es que tú decides desde un principio decir, oye, yo lo que quiero es aportar o agregar valor justamente a las personas que están preguntándose qué tipo de cara tengo y entonces qué debo hacer al respecto? Porque es algo que platicas bastante en tus videos. Sí, sí. Sí, la verdad es crear un contenido que sea útil. No solamente sí maquillarme yo, sino que de verdad cada persona, con el hecho de ver mis videos, sí vea el proceso y la manera correcta en que deben hacer las cosas y que se den cuenta de que todas pueden. Porque ven a una persona maquillándose y dicen, no, pues es que yo no soy capaz, yo no me puedo maquillar así, es demasiado difícil para mí, pero esa es la idea, que vean que es un proceso que no es difícil, todo es cuestión de práctica, pero que todas lo pueden hacer. Y pues tanto maquillaje social y también maquillaje artístico, porque la idea es que aprendan de todo. Y me voy por el lado del maquillaje artístico. A mí me gusta mucho que nos platiques cómo es que empieza un diseño de maquillaje artístico. ¿Y cuál fue el primero? Bueno, hay algunos maquillajes artísticos que digamos que ya están, digamos que como el boazón o como it, y así que ya están, y yo digamos que le doy como que cierto cambio y como que mi estilo, ¿no? Dependiendo de lo que quiera en ese momento. Pero si hay maquillajes que yo digo, bueno, me quiero inspirar en tal cosa, y primero pues lo boceteo, hago el dibujo, le aplico los colores que en realidad yo aplicaría en el rostro, y después lo llevo a aplicarlo con maquillaje a mi cara, sí, a realizarlo en mi cara. Y pues en realidad el primero no tengo recuerdo de cuándo fue, pero en Instagram, si no estoy mal, si mi memoria no falla, hay uno en donde subí la foto del diseño, si el diseño a papel, colores, si el dibujo, y después hubo un concurso de maquillaje artístico, y yo dije, bueno, yo quiero participar, y yo dije, bueno, pues voy a hacer ese que había hecho, y me había inspirado como en el Fénix, y yo dije, bueno, lo voy a completar, porque digamos que estaba ahí la idea, y lo voy a completar, y ese fue el que realicé para ese concurso. Pero esa es la idea, siempre como plasmarlo en papel y ver cómo se comportarían los colores, mirar la combinación y cómo se vería chévere, y después llevarlo al rostro. ¿Dónde recibes más retroalimentación, en Instagram o en YouTube? En ambos. ¿En ambos? Sí. ¿Y qué tipo de preguntas recibes? Uh, muchísimas. También les gustan mucho opiniones, mis opiniones sobre productos, ciertos productos de maquillaje, qué productos servirían para determinado acabado, cómo se debe maquillar según el rostro, porque sí, todas las mujeres somos diferentes, y cada quien se debe maquillar de una manera para resaltar, digamos, esas facciones, o para esconder lo que de pronto no nos gusta tanto, y que se vea un rostro armonioso. Entonces, eso es como lo que más me preguntan, truquitos, o para que les dure el maquillaje, o la manera correcta de aplicar un labial, o sea, son cositas como muy puntuales, y que sí preguntan muchísimo. ¿Y en qué momento justamente cuando estás...? O sea, parte de la creación de contenido tiene que ver con qué contenido hago, ¿no? Y ahí es algo que estábamos platicando fuera de cámaras. ¿Cómo fue que dijiste, oye, voy a hacer este contenido inicial, y después sentiste alguna chispa de quiero continuar haciendo contenido de este lado o por este camino? Pues a ver, yo comencé con videos de moda, sí. Explicando los tipos de cuerpo, de qué manera se debía uno vestir para verse bien. Y ya después, muchas personas lo pedían en los comentarios, queremos como maquillaje. Entonces, bueno, pues a mí me gusta también el maquillaje, ¿por qué no? Entonces lo intenté y me di cuenta de que les gusta más el maquillaje. Ahí me di cuenta de que les gusta más el maquillaje. Obviamente también fue como algo chévere ver en los comentarios, en donde decían que ese video en donde les explicaba cómo se debían vestir, les había ayudado muchísimo. Pero sí le fui dando como esa vuelta al... Empecé con moda y ya después le fui dando la vuelta al maquillaje y gustó muchísimo. Y eso fue 2014, 2015, más o menos? Sí, empecé, bueno, el 2014, digamos que a finales de 2015 o mediados, más o menos, fue que se fue cambiando la cosa. De igual manera yo seguía haciendo como videos variados. Hacía de maquillaje, también hacía, digamos, de manualidades, porque a mí me gusta, o sea, me gusta todo lo que sea manual, crear cosas, me gusta mucho, entonces hacía manualidades, o que para el día del padre, para el día de la madre, o reseñarte productos, varias cositas. Bueno, y en qué parte ves, es donde, o sea, por ejemplo, ahorita vemos muchísimo contenido tuyo y alguna de las preguntas que te hice fuera de cámara es, oye, tú tienes o estás trabajando en un salón, y me dijiste, no. Entonces, tú estuviste, empezaste a trabajar primero de manera independiente y después hiciste el canal, o cómo fue eso? No, a ver. O con el canal fue que empezaste a tener trabajo independiente. Sí, fue con el canal, bueno, yo, pues soy diseñadora de modas y yo, digamos que tengo mi taller de confección. Ya ahora no confecciono tanto, me dedico más al maquillaje, pero en ese entonces, cuando comencé el canal, tenía como tal mi tallercito, mi taller de confección. Ah, mira, entonces no estaba tan perdido, nada más que no es un salón. Ah, bueno, pues sí, más o menos por ahí va la cuestión. Entonces, las clientas, bueno, yo les hacía que sus vestidos para grado, sus vestidos para un matrimonio, para ir a una fiesta, y me decían, ay, usted hace videos de maquillaje, ¿por qué no me maquilla? ¿Cuánto me cobra? Y yo, pues vamos a empezar por ahí. Entonces, de a poquito se fue dando y la gente quedaba contenta con, obviamente, con lo que yo les hacía. Entonces, ahí como que se fue pasando la voz, se fue pasando la voz y me gusta mucho. O sea, como que ver el cambio de una persona y verla feliz, no solamente con su vestido, sino que también con su maquillaje. Entonces, ahí, de esa manera se fue como dando todo. Oye, mira, entonces, fíjate, me encantaría escarbarle un poco más ese tema del taller. Yo no tenía la menor idea que tú tenías un taller de confección. ¿Cómo empezó eso? Pues a raíz de que estudié diseño de modas, entonces yo me gradué y, pues, había que conseguir plata. Entonces, empecé a confeccionar. Primero que a los amigos, entonces, les gustaba como yo hacía las cosas. Pero en casa, o sea, en casa. Sí, en mi casa, en mi casa. En mi casa ahí tengo mi taller. Y primero a los amigos, haciéndoles, o a las amigas, haciéndoles los vestidos. Bueno, sobre todo si ropa femenina. Por el lado masculino, no. Pero así de a poquito se fue corriendo la voz y les gustaba lo que yo hacía. Y que a mí me gustó mucho como hacer las cosas bien hechas y como que todo muy pulido. Entonces, así se fue. Mira, ¿quién de tus seguidores, ¿quién de tus seguidores que están a lo mejor incluso viendo, o algunos, muchos que no son tus seguidores, tienen idea que tienes un taller? Muy pocos. No, mentira. Yo sí lo he dicho en algunas partes. Sí, creo que sí lo he dicho. Porque yo lo convertí en mi cabeza, si bien vi algunas imágenes, lo convertí como que, ah, ha de tener un salón de belleza porque por el contenido de tus redes sociales, yo no tenía la menor idea que tenías un taller. Entonces, ¿en qué momento se convierte una idea o algo que estás haciendo tú en casa de manera independiente, que entiendo que fue desde el dibujo hasta la confección, ¿en qué momento se convierte en un taller? Pues la necesidad de tener algo. Pues a mí, yo estoy de diseño de modas porque quería aprender a dibujar, pero realmente no es algo como que, ay, me encanta. Sí es muy chévere ver, digamos, el proceso desde que la persona diga, no, yo quiero tal diseño o yo le asesoro, bueno, usted le queda bien tal cosa, esto le va a estilizar la figura. Sí es chévere ver el proceso desde cero y ver todo terminado, pero me encanta más, me siento feliz con el maquillaje. Entonces, la cuestión del taller fue más como que, bueno, yo tengo que conseguir plata, tengo que hacer algo y ya tenía de igual manera algunas máquinas y mi mamá cosía, aunque pues ella lo hacía más como para ella y para nosotros en la casa. Entonces, fue ahí como que, no sé, como que cuestión de familia también. Oye, no, súper, yo no tenía la menor idea y esa es una parte de las que justamente tratamos de sacar acá en Experiencias Lanix de no solamente es la fotografía que ves y el super maquillaje que ves, sino que atrás de eso, si bien lo que tú ves es el resultado de una pasión, ¿qué es lo que hay detrás de? ¿Qué es lo que lleva a una persona en decidir a no llevar la, digamos, la vida tradicional del librito o del manual o de la cultura donde es escuela y de ahí al trabajo y listo? Sí. A decidir, ¿sabes qué? A mí lo que realmente me apasiona es esto. Ajá. No tengo resuelto la parte de los ingresos, pero no me importa porque yo quiero seguir adelante. Sí. Así los ingresos vengan por un ladito por llamarlo de alguna forma Ajá, sí. Y estás dándote el tiempo de mostrar tus pasiones y de compartirla y no solamente de compartir el resultado sino compartir el proceso. Sí, sí, sí. Esos son, digamos, el estilo de personas que nos encanta invitar a Experiencias Lanix y que cuenten justamente ese lado de la historia. Sí. Y me, digo, yo no tenía la menor idea de todo, de todo lo que nos estás platicando. Sí, claro. Y ayer también platicando incluso fuera de cámaras estábamos diciendo ¿cómo puedes llevar esto más allá? ¿Cómo lo puedes convertir en un taller? ¿Cómo lo puedes convertir en algo que genere, que te alimente a ti y que te permita también tener ingresos muy hacia el lado de tu pasión? ¿Qué has pensado? A mí me encanta enseñar. Me gusta mucho enseñar y siento, bueno, he hecho cursos de maquillaje, cursos personalizados y la gente queda como muy, Naila, pero es que usted tiene mucha paciencia, usted me explica, yo aprendo de verdad y que incluso han asistido de pronto a otros cursos de otras personas y, pero no aprendí, entonces como que yo me esmero de que de verdad, digamos, que sí aprenda porque pues obviamente, digamos, que me está pagando y yo quiero que hable bien de mí y que quede de verdad feliz con lo que yo le estoy, con lo que yo le estoy enseñando, entonces me gusta enseñar, no sé, me gusta mucho eso, me veo de esa manera. Qué bueno, y ahí, y de lo que hemos estado platicando así totalmente fue a Camar, qué es lo que, qué es lo que has, o sea, cómo lo, cómo lo, cómo lo piensas llevar esta, o sea, cuál es tu sueño, cómo te ves dentro de cinco años, creando contenido, teniendo mucho más cantidad de gente o en lugar de un taller teniendo una escuela de maquillaje, por, por dónde te has visto? Sí, realmente, dándome a conocer por lo que hago, sí, y sí, ya más bien dejando mi taller, de igual manera ya como que lo estoy dejando un poquito de lado y le estoy dando prioridad, sí, a lo que me gusta y de verdad me apasiona porque yo siento que la vida se va muy rápido y si no hacemos lo que nos gusta, entonces como que es un desperdicio. Ahí sí estamos totalmente en desacuerdo. Ahorita las personas, yo creo que la vida promedio de cualquier persona en América Latina está arriba de los 80 años y eres supremamente joven, te tienes toda una vida por delante, pero sí, definitivamente lo que hay que empezar a hacer, o sea, una idea hay que convertirla en ejecución lo más pronto posible. Sí. Y esperamos poderte acompañar en ese proceso y esperamos que seamos parte de ese proceso, pero sí, idea, ejecución, idea, ejecución y créeme que vamos a estar encima de ti para que te apoyemos a que de idea a ejecución, la verdad es que admiramos muchísimo tu trabajo y en ese sentido cuenta con nosotros para poder llevar a cabo las cosas un poco más rápido. Pues definitivamente cuenta con nosotros y una de las partes que nosotros ya estamos viendo como resultados de tu trabajo porque tu trabajo de verdad que habla por sí solo has tenido oportunidad de que se te acerquen marcas, diferentes marcas que hacen productos justamente para belleza. Sí. ¿Cómo empezó? Cuéntanos por ejemplo al primero la historia de Vogue o Vogue, no sé cómo se, cuál sea la manera correcta de decirlo, no soy el profesional en ese tema, pero cuéntanos cómo empezó esa historia, cómo te contactan, ¿cuál fue el proceso y cómo empezaste? Sí, a ver, Vogue fue una oportunidad muy chévere y fue algo que yo nunca me imaginé, o sea, yo realmente inicié haciendo contenido de maquillaje, bueno, ya cuando le había dado, digamos, el vuelco al canal hacia el lado de la belleza y yo sí veía como a muchas otras chicas de otros canales que, digamos, les enviaban cosas, les enviaban productos y pues ellas los mostraban y con esos mismos productos, digamos, que hacían sus maquillajes y yo pues chévere. En una de esas oportunidades pues me escribe Vogue a Instagram, si mal no recuerdo, y me dicen que me quieren enviar unos productos para que haga, para que haga contenido, para que haga unos videos y que están iniciando con un plan de influenciadoras y yo, ah, pues chévere, o sea, yo no lo vi como que más allá, yo no pensé que fuese a llegar hasta el punto que llegó, pero pues hice mi contenido con esos productos. De igual manera, Vogue es una marca, sí, colombiana y yo mis videos siempre los he tratado de llevar por el lado de que las personas se maquillen con productos que sean muy asequibles, que sean fáciles de conseguir, que no sean costosos, porque siempre vemos como que se maquillan con productos súper costosos o que son súper difíciles de conseguir acá en Colombia o entonces, o sea, que le vean que se puede con productos económicos lograr resultados muy chéveres, resultados muy buenos. Entonces, yo dije, bueno, de todas maneras yo ya utilizo Vogue en mis videos, pues para mí no era nada anormal. Porque cuando empezaste a utilizar marcas de cosméticos y cuando empezaste a hacer reseñas, pues tú empezaste comprando los cosméticos, Sí, claro. No es como que alguien te los haya mandado. Nada, o sea, no es fácil, es cuestión de invertir también de muchos obstáculos que se presentan en el camino. Cuando inicié grabando, pues inicié con el celular, de pronto no tenía digamos un trípode y armaba un montón de cajas de libros para digamos que quedara a la altura, buscaba la manera de colocar un fondo que se viera medio chévere y también ahí salieron como muchas personas a decir como que, Naila, ¿y usted para qué hace eso? O sea, ¿usted qué va a obtener de eso? Usted está como perdiendo el tiempo, ¿para qué? Amigas que me decían eso y yo pues, yo me quedaba callada y yo pues lo hago porque me gusta y no sé, de pronto el día de mañana resulte algo, no me voy a afanar. Y alguna de las cosas que ha sucedido es que ha salido con maquillaje artístico en portadas de revistas que están ya ahorita distribuyendo y están llegando un montón de personas. Ay, sí. Y eso fue con la marca Mireli. Mireli, sí. Que sales en portada de esa revista con un maquillaje también espectacular. Ay, gracias. ¿Y cómo que te contactaron? Pues de la misma manera, así como Vogue, como que les gustó mi trabajo y querían que hiciera parte de, digamos, del grupo de influenciadoras y que viera a conocer la marca. Es una marca, digamos, pequeña que es colombiana también y está iniciando y pues es como chévere ver el crecimiento tanto de la marca y de uno también porque es una ayuda mutua. Pero sí fue chévere. ¿Qué se siente cuando te llama una marca? O sea, tú empezaste a hacer un canal y como dices, oye, literalmente un celular, mucha gente a tu alrededor incluso familia o algo así te habrá tocado de que bueno, ¿para qué? ¿Por qué no mejor sales a la calle? ¿Por qué no mejor esa es otra cosa? Y de esa, de recordar esa ocasión en donde tenías que poner, apilar libros para poner un celular a grabar a que te llame una revista y seas la portada. Sí, uy, no, eso es algo muy que no, o sea, uno no halla las palabras como para describirlo pero es muy gratificante y uno dice, bueno, vale la pena el esfuerzo, de verdad, a veces los maquillajes artísticos por ejemplo, toma mucho tiempo de elaboración, varias horas y para que queden bien, digamos, bien pulidos, que aunque yo soy muy canzona con eso y a mí me gusta que queden súper bien elaborados, entonces vale la pena y se siente chévere, sí, de que bueno, esta marca me está tomando en cuenta, le gusta lo que hago, a la gente le está gustando y entonces pues estoy haciendo bien las cosas. Bueno, ¿y cuándo vas a ver la portada de una revista internacional? Ay, ojalá, no sé, tal vez. Bueno, hay que darle muchísimo mayor exposición a tu trabajo, no te limites a Colombia, tu trabajo no tiene fronteras de idiomas, la verdad, el resultado habla por sí mismo y la verdad es que nos encantó tener la oportunidad de haberte traído desde Cúcuta para acá, hace muchísimo tiempo que lo queríamos hacer, yo creo que la primera vez que empezamos a platicar contigo habrá sido enero del año pasado, del año pasado, del año pasado, y la primera vez que tenemos la oportunidad de conocerte en persona, formidable tu trabajo, ay, muchas gracias, y el resultado de tu esfuerzo, la verdad, desde que ahorita empieza apenas a tomar vuelo, sí, apenas, es cierto, vas a crecer muchísimo, muchísimas gracias por estar acá, gracias a ustedes, de verdad que es una felicidad entera estar acá, qué bueno, nos da muchísimo gusto, Naila, nosotros tenemos una pequeña gran tradición y es que a todos los invitados les estamos pidiendo que nos dejen un pequeño mensajito, ahí, ok, entonces, te doy la herramienta y por favor, escoge un papelito, puedes regresar a escribirle por acá, lo que quieras, lo tomo y vengo al, sí, bueno, a ver, para mí es un gusto y me encanta compartir mi experiencia con ustedes, lo llevo en el corazón, muchas gracias, Lanix. Muchísimas gracias a ti, y que quede por, que quede en video, hay trabajos, o hay maquillaje y el trabajo de Naila. La suma, la suma. Gracias, muchas flores el día de hoy. Pues ya saben la rutina, suscríbanse, campanita, dedito, comentario, no solamente en YouTube, sino que también en el Twitch, en el Periscope, síganos en todas las redes sociales. Gracias, Naila. No, muchas gracias, Manu. Gracias, Naila. Gracias, Naila. Gracias por ver el video.